¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es RomyRomyPlays Antes que nada, gracias, gracias, gracias porque ya somos 200 y pico Pero sobre todo porque hemos llegado a los 200 Gracias por todos los que están suscribiendo, de verdad Ya saben que de lunes a viernes tienen Down of Zombies y Last Day todos los días A las 11 o a las 4 Y bueno, no olviden seguirme en las redes sociales aquí abajo Les estoy dejando los links No me enrollo más y ya les doy paso a otro episodio Que madre mía, el episodio de hoy Ya lo pueden ver en la portada, así que no me enrollo más ¡Chao! Hola gente, aquí estamos en otro video Bueno, gracias a todos los que me han pasado a comentar Obviamente he tenido todo el fin de semana para leerles Porque ya saben que yo subo esta serie de lunes a viernes Igual que la de Last Day Y además estoy pensando en subir Class Royale Pero a ver, a ver, porque Todo depende de cómo se me ve Y de que obviamente como no es así apaisado Es en vertical Pues a ver cómo lo hago, vale Entonces, y eso porque había dicho yo esto Bueno, porque el fin de semana pues me dedicaré a jugar a la Play Pues no sé, hacer directos y tal Vale, para que haya un poco de variedad en el canal Y nada, que muy agradecida en todos los comentarios Hay enemigos en el refugio, vale, ¿qué tengo? Tengo como una chilla A ver, ¿dónde está? Aquí Vale, he visto que me han dicho, por ejemplo Que tenga cuidado, que me lleve comida Este no es nada Que a lo de Clean me lleve bastantes armas Tengo una pistola Bueno, una pistola, no es una pistola, ¿verdad? Sí, una pistola Que me lleve comida, que me lleve agua Así que vale, día aquí ¿Qué podemos llevarnos? Es que no sé, mira, por ejemplo Esta tiene 440 Esta es una que tenemos ya Esto es una antorcha, nada 520 Esta de aquí también, pero es una linterna O sea que tampoco Entonces vamos a llevar esta Es que necesitamos una de fuego seguramente Sí Así que vamos a ver si podemos hacer alguna de fuego Vale, de aquí nada Y después aquí tengo la comida Vale Tenemos tomatitos Que me voy a llevar a lo mejor me lo voy a poner Agua, también me la voy a llevar Sí, y ya está Porque aquí O sea que no tenemos comida Tengo vendas Tengo vendas Vale Que lo voy a cambiar por Ay, Jesús Por comida Voy a hacer la prueba A ver cuánto da Vale, ni tan mal Perfecto Pero me la llevo encima las vendas Vale, por si acaso Y nada más Vale Voy a mirar a ver para fabricar algún arma Potente Vale, porque ya les he leído Que tela Vale, tela Vale Pues me dirás La tenemos toda bloqueada Cuchillo de piedra Lanza tosca Ya tenemos una lanza Arco No estaría mal Pero nos faltan cositas Y luego tenemos esta Vale, pues nada Esta Doce No, no voy a llevarla El martillo No sé si Podríamos hacerlo No si tenemos El martillo es igual De algún trabajador Para algún Vale Venga, vamos a fabricar Bueno, mentira Tenemos uno Aquí no Aquí Tenemos uno Pero no Pero no me lo llevaba Porque decía Baja Ando voy yo con esto Pero me lo llevaba Nunca se sabe Vale Bueno, vamos a la de clean Vale A la de clean Siempre salgo por aquí Esto es como en la day Que en la day siempre tengo una salida Pues aquí siempre tengo la misma salida Bueno, que no sé ni dónde está clean La verdad Yo era lo loco Como siempre A ver Ahora conoces el camino A la vieja gasolinera Abastecese de equipo Comida y medicinas Y ve a explorar la zona aberrante Vale Esto nada Como te quito Bueno, pero vamos a darle Ah Vale No dan puntos Ah, porque es un evento Vale, nada Vale Está en la gasolinera entonces Al parecer Buah, mira Como el jefe Es que me han acojonado Vale Como el jefe sea Más O sea, peor Que al que nos enfrentamos Este tío Que tenía un escudo Que fuimos a salir Por la puerta de atrás De la gasolinera Me muero Porque ese casi nos mata Porque tenía dos barras De vida Así que No sé Vale Yo voy con esto De hecho me voy a poner ya Es que la pistola es una mierda En verdad es una mierda Vale Es un quiero y no puedo Yo por lo menos lo veo así Vale Una vez que más debería tener La llave de la gasolinera Vale Un momentito Esto tiene 856 Y 842 Me voy a poner este Sí No sé cómo de rápido será Sinceramente Por cierto He ido entrando todos los días Para coger La recompensa Por eso no lo han visto hoy Vamos a probar con este ¿Honda? Pues Ni tan malo Oye Dice que uno de los que más Puede tener la llave Pero de momento Ninguno va a desinspeccionarlo Vamos a ver Hostia Hola Esta arma Es la Rebani Tú tienes la llave No Tú tienes mierda Y tú Mierda El por dos Pues Aquí hay otro Hostia Hostia Su abuela Vale Su abuela Vamos a intentar abrir el coche A ver que nos encontramos Porque vinimos aquí Vale Ha activado la alarma Gracias Hostia Hostia Hola Gracias Cadáver Tú Estás a por saltar Vale A ver que tiene este Mira Perfecto Tiene comida Y tiene semillas Perfecto Vale Apagar las armas de coche Aquí viene otro Hostia Pues este Durito Casi nada Me gusta La lanza Esta Vale Este no nota nada Este si Aquí tiene la llave Perfecto Tengo la llave Ahora puedo entrar En la gasolinera Pero es que quiero apagar Las alarmas También Porque son como Misiones secundarias Si podemos Me va a saltar La alarma La verdad No Perfecto Perfecto Ya que estamos Miramos A ver que tiene Vale Ah Ah no No Esto es un Gile de esos No me quise Se me agacho Pierdo energía Pistola Tiene una buena Posición Si La verdad Que él está Bien posicionado Vale Nos queda Otro coche Gente Al coño Buen día Vamos a intentarlo Con este Joder Ves Ahora Ya me ha saltado La alarma De sus huevos Tío Pero madre mía Madre mía Esto que es Hemos subido El nivel Mira Ni mal que por bien No venga No hemos podido Pagar la alarma Me supongo Ah si Me cuenta Perfecto Buena mierda Me suena No me suena Me suena O sea Me vale Ah mira que bien Todo lo hemos conseguido Tú tienes algo Ahora posiciono De eso No pasa nada Algo es algo Vale Vamos a comer Un poquito Buah la lanza Está en la En la mierda Total Vale Ahora en la gasolina En el edificio De la gasolinera Buah la pistolero Cada vez que vengamos Tengo que estar Cogiendo la puerta Vale Y sin ver nada Ojo Sin ver nada Hemos sido aquí Los fucking cracks ¿Tú tienes algo? No Tú tampoco Tú a mirar Encuentra revistas En la gasolinera Vale Gravaciones de Nastia Se añadieron a la sección De pistas en tu PDA Ve a la parada de Kling Muestra la memoria Arremachadora Hostia Espérate 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 Tú De lejos Por si acaso Guau Madre mía Hemos andado Rápido Con él Vale Ve a la parada De Kling Vale Muestra la memoria Arremachadora Pero es que lo de Kling Me supongo que sale En la gasolinera Y sinceramente No tengo ni idea ¿Y eso qué es? No Nada Esto sea rato Vale Vamos Vale Nada Iba a coger la madera Pero no paso 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 Pues nada No sabemos Si está aquí Kling La verdad Ah A coño Ah Hostia Que estoy Ah No No estoy A puño Que eso Tú me hayas dado Chaval Digo Como Vale Ya sabemos Lo que nos espera Dentro de lo malo Pues No es tan malo Vale Esto no tiene nada Y aquí Nos falta La jodida hacha Tío Pero creo que la podemos fabricar Uah Se me ha ido Claro es que he subido de nivel Y se me ha ido Vale No pues no tenemos Por cierto Ya que he subido de nivel Vamos a ver Qué nos han dado Tenemos para fabricar La Cantimplora Para fabricar La venda tosca Vale Ni tan mal De ropa También podemos fabricarnos ropa Gente Que es lo mismo Que voy a hacer Porque la ropa que tengo Pues la pobre está ya Vale Tenemos que ir A por La Ay Si me equivoco A por aquello Vale Después vamos a ver La remachadora Bueno bien Por lo menos No me hemos quitado Tío Empleado Empleado Apricionado ¿Dónde está? ¿Ah? Yo buscando Le digo ¿Dónde estaba Asegí? Tú tienes nada ¿Verdad? Vale Pues nos vamos Vamos a buscar El hacha y a ver si es Clean. ¿Está aquí en la gasolinera? ¿O dónde está? A ver. La tenía que haber mirado primero, vale. Dice. El caminante Clean tuvo que parar aquí. Por lo visto, le atacaron y llegaste justo a tiempo para ayudarlo. Ten cuidado con los niveles altos de radiación. Ah, no. Pues mira, justo, qué bien. Está aquí, gente. Pues vamos a ponernos esta arma, ¿vale? Vamos. Muy bien. Voy a beber agua. Lo único. Y perfecto. Vamos bien, vamos bien. Venga, vamos a ir aquí. Vamos a quitarnos ya lo que pase en lo de Clean. Y luego pues nada, seguir con las misiones. Vamos a llamarle misiones secundarias. Misiones secundarias, ¿vale? En plan, hay que abrir tantos coches. Pues lo vamos a hacer todo porque si algo nos ha enseñado todos los juegos es que notan como puntitos, notan cosas. Está bien subir de nivel porque así desbloqueamos armas, desbloqueamos ropa. Sí, sí. O sea, si algo ha enseñado en las days es que hay que mejorar siempre. En las days voy un poco más estancadilla, pero aquí parece que como que el juego es más dinámico. ¿Verdad? Vale, nueva misión. Dale la rueda de repuesto a Clean en el campamento. Mira el niño. A ver qué nos dice aquí el niño. Dale. Pues no. Aquí. Clean. Este es Clean. Vale, bien. Gracias. Remachadora ha enviado a alguien a por mí. No sabía si me habrías oído. Soy Clean. Gracias por la rueda de repuesto. Está como nueva. En la vieja... Ah, no. En la vieja nacionera dice... Ah, recuerdo ese sitio. Ahí hice mi plena expedición con Sherp. Me suena de algo. ¿Nos conocemos? No. Pensé que eras otra persona. No pasa nada. ¿Quién es el chaval? ¿Por qué lo has traído aquí? Fui yo. Me acompañó a mí. Tuve un sueño. Vi a los bandidos dispararte a las ruedas y robarte piezas de repuesto. ¿Cómo lo has? Sí. Eso es lo que ha pasado. Me detuvo un momento y los sectarios me desmontaron el coche. No tiene batería. Uno de esos cabrones se alargó con mis bujías. Me he quedado así. Sí, también los vi. Muy feos. Daban miedo. Están jugando al escondite contigo. Pero puedo volar en mis sueños. Los veo todos desde arriba. Este niño da miedo, ¿eh? Se esconde en la casa rota con otros matones. Tienen las bujías. Has soñado con los bandidos de la casa. ¿No, chaval? Los sueños son buenos. Creo en los sueños premonitorios. Mira. ¿Por qué no le echas un ojo a la ruina? No quiero dejar el coche solo. Podrían robar algo más. Hace falta cuidar al chico. No soy un adolescente corriente. He oído que Remachadora y tú necesitas ayuda. De acuerdo. Pero necesito que me ayudes tú antes. No es necesario, pero estoy atrapado. Vale. A ver. Ve a las ruinas de la parada de Klim. Vale. Primero. Muy importante. Rebuscar. Esta tiene nada. Esta tampoco. Recompensa por perseverancia. Ahora en la PDA para recoger la recompensa. Hola. Hola, 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 hola. A ver tú qué haces. ¿Qué hace, bichillo? ¿Qué hace? Joder, que me matan. No, espérate, que me matan y todo, ¿sabes? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? Uh. Come, 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 come. Madre mía. Chaval. Así que me dijeron, vete preparada. Subí de nivel. Perfecto. Gracias. Y si no tengo poca batería. Batería de mi móvil, quiero decir. No pasa nada. Hostia puta. Tú sí pasas. Vale. Matamos todo lo que hay aquí. ¿Qué por cierto tendría que mirar el cadáver este? Ala. Esto viene de perlas, eh. No, que me lo he dicho. A ver si no me salgo del mapa. Ve a las ruinas. Hostia. Sí, seguro que por aquí me salgo. Es que ya saben lo que me pasa siempre. Que me termino saliendo a todos lados. Aquí puedo rebuscar. No. Vaya por Dios. Tenemos que ir a la base a buscar la jodida arma. O sea, el machete. A ver. Esto nada. Porque esto es madera. Bueno, vamos a cogerla. Me interesa aquí, ¿no? Dice. No, no. Claro que tenemos el inventario lleno, gente. Estaría en quitarnos cosas de encima, ¿verdad? Pero bueno. Vale. Dice que miremos las ruinas. Yo me supongo que será entrar aquí dentro. Supuestamente. Pero para eso necesitamos ir a casa. ¿Vale? Porque tenemos que ir a buscar el machete. O sea, el hacha. Porque si no, no podemos entrar. ¿Vale? Muy importante. De hecho, no sé cuánto atento. Esto parece un cambiamento de bandidos. Quizá contenga algo de valor. No. Gracias. A ver. Espérate. ¿Quiero irme a mi casa? Vale. Vale. Está para abajo para saberlo la próxima vez. Vamos para casa. Qué rápido se sube aquí de niveles. No sé, ¿será que es al principio y por eso sube tan rápido? Pero qué rápido. Sí, sí. Vale. Vamos a... De paso, vamos a dejar cosas porque nos darán otras cosas seguramente. Y eso. Venga. ¡Guau! Y seguro que esto no es lo que ustedes me dijeron. Seguro que está el tío ese potente ahí dentro. Pero vamos, que primero vamos a ir a por lo que vamos. ¿Qué es? Empezamos a dejar cositas. Porque si no, no hay forma. Voy a dejar esto aquí. De momento. Esto no va aquí. ¿Esto qué es? Artefactos identificar. Pues que me va a llevar encima. Porque no sé exactamente qué es. Tabaco. Esto, nada. Dejamos aquí. Botella vacía. Esto... Barrillas corrugadas. Es que creo que me hace falta para fabricar algo seguro. Seguro, seguro. Venga, vamos a dejar el artefacto aquí. Vale. Esto lo podemos dejar aquí. Y... Y... Vale. Muy importante. Aparte de llevarnos el hacha. Que es muy importante también. Tenemos que fabricar algo, gente. ¿Por qué? Porque sí. Básicamente porque sí. Vale. Es que sigue sin dejarnos. Qué pena. Nada. Es que no lo voy a dejar. Ni en el 32, somos 16, madre mía. Pero es que con el arco no lo vamos a hacer, ni cosquilla lo vamos a hacer. Así que yo haría esto. Sí, porque... No era una lanza, perdón, perdón. Era una lanza. No hace falta esto primero. Vale. Y ahora solo necesitamos... Ahora... Que estaba ya aquí a medio a hablar. Joder. Las tablas. Que por cierto... Y aquí no podemos coger nada, ni dejar nada. Vale. Teníamos tablas, tío. Pero ¿dónde? O nunca las hicimos. Pues puede ser que nunca las hiciéramos. Sí, puede ser. Yo estoy equivocada. Sí, sí. Vamos a ver esto aquí. Sí, sí. Espérate, porque yo creé esto. Vale, la teje vacía. Ok. Pues qué pena, no tenemos tabla. Bueno, no pasa nada. Es que esto no... Ni cosquillas hace, ¿vale? Así que... Nada. Tenemos esto, tenemos esto. Linterna mezclada de antorcha. Esto es una mierda, tío. Pero no lo llevamos por si acaso, nos quedemos sin nada. Vamos a llevar cosas que no llevar nada. Vale. Y de comida vamos a dejar esto aquí. Y las semillas yo les estaba guardando en algún sitio. Es que tenemos poquísimo de comida. Yo me llevaría esto. Encima por si acaso. Vale. Esto no va a hacer falta. Muy pronto, seguramente. Y... Y ya está. Vale. Creo que solamente esto podría hacer yo las tablas, pero necesitaría algo para hacerlas. Vale. Uy. Casi me calmó bien. Vale. Vamos a llevarnos toda la agua que podamos. La comida la dejamos aquí. Ahí no me deja. Vale. Y las semillas... No creo que me deje plantar. Vale. Ahora sí. Ya está. Vamos aquí. Vale. Gente. Volvemos con la poca batería que me queda. Volvemos. Para ver si podemos cargarnos a ese tío y cogerlo. Vale. Porque tampoco les quiero dejar aquí para ver si se me apaga el móvil. Y les voy a dejar plantados. Tampoco es eso. Vale. Sí. Sé que tengo cosas pendientes en la PDA. Pero primero me quiero quitar lo de Clean. Vale. Primero esto, que es como la misión principal. Y luego ya lo de la memoria arremachadora. Vale. Vamos a ver, gente. Si no morimos hoy. A ver qué es primero. Si morimos o se nos apaga el móvil por falta de batería. A ver. A ver, a ver, a ver. O sea, el vídeo de hoy no va a ser de 30 minutos. No creo. Vamos, no creo. Porque no creo que me dé la batería para más. Vale. Vamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿por qué no era? Joder. Por aquí. Guau, chaval. Si es ese tío. Me acojono viva. Sí, sí. Habrá que huir, ¿eh? Misión completada. A ver, nueva misión. Destruyó el altar en ruina de los podridos. A ver si no me ven. Guau, sí. Sí. Dale, Romy, dale. Hilly, tú puedes. Tú puedes, Romy. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Bravo por ti. Claro que sí, mi niño. Bravo por ti. Bien. Toma ya. No hay mierdita de esta. Bueno, espérate. ¿Seré Hilly? Vienen más. Que sí. Lo que tú quieras. Joder. Joder. Qué lento es esta mierda. Que muero. Que muero, que muero. Muero, 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 muero. 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 Muero, gente. Me cago en la puta. Podría haberme curado, tío. Seré gilipollas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque dijimos que o se me apagaba el móvil o moría. Y al final, pues he muerto. Pero no pasa nada porque al altar creo que le quedaba nada. Nada le quedaba. No pasa nada. Ahora se me apaga el móvil. No, no, no. Por favor, no, por favor. Joder. ¿En serio? ¿De verdad creía yo que iba a ser tan fácil esto? Pues toma. Pues toma, mi niño. Vale, nos llevamos esto. Vale. Y ropa, pues creo que estaba aquí. Porque obviamente algo nos tendríamos que llevar puesto. Imagínense. Somos como los vagabundos, pero no pasa nada. Ya estoy acostumbrada. Así que nada. A ver. ¡Madre mía! Claro, es que ese gilipollas tendría que haber puesto. Claro, digo. No, voy a usar el mazo para romperlo. No voy a gastar balas. Y me vienen cuatro detrás. Detrás. Y claro, era como... ¡Ay, la ingeniera esta! Vale, espérate. Espérate. ¿Cómo? No tengo energía. ¡Me cago en la leche! No tengo energía. Vale. La gasolinera esta. La gasolinera, sí. La tía esta está... Sí, en bici, pues, me dirás. Nada, ¿vamos a comer? Sí, vamos a comer. Vamos a comer. Sí, no tenemos nada. ¡Guau, chaval! Se va a hacer el vídeo más largo de la vida. Y todo por no mirar, tío. Claro. Hemos muerto, pero no nos recuperan la energía. No es como... Bueno. En la deis ni siquiera te recupera, pero por nada del mundo. Aquí, por lo menos, puedes comer y recuperar energía. Nada, no pasa nada. Vamos a comer. Vamos a comer. Claro, la ingeniera esta. ¿Tengo que ir en bici? Sí, pues... Pues no. Vamos a comer. 31 de energía mandado. Yo creo que de sobra. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No estamos tardando, gente. Tardando estamos. Yo sé que podría recuperar aquí, pero es que si no voy a estar una hora en la base para recuperar energía. Entonces, no es plan. Vale. No me acordaba que, en verdad, me lo habían dicho, que la comida recupera energía. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tampoco me he dado cuenta que tenía la energía en la mierda. Wow. 11. Pero no pasa nada porque he recuperado las cosas. ¿Cómo? Y terminamos esta misión. Por lo menos terminar esta misión. Que me está saliendo en la pantalla que tengo poca batería. No sé si se ve. Vale. En el vídeo. Pero a mí me estás diciendo que tengo poca batería. Yo sé que este juego, bueno, igual que todos los juegos de móvil, chupan muchísima batería. Y eso me pasa por empezar con el vídeo con poca batería. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Claro, si no me la equipo, pues va a ser difícil. Oye. No imposible, pero sí difícil. Hola, Yul. Hola, Klim. Vamos por aquí a matar a unos gilis. Unos gilis que me vienen hasta las narices porque podría haber hecho así, plaf, 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 plaf. Y plaf, plaf. A tomar por culo el altar, coño. Venga, vamos a cogerlo todo. Nos equipamos con todo. Todo es esto nada más, pero bueno, pasa nada. Y nos la equipamos también, por si acaso. Vale. Aremos la caja. Con las bujías de la caja en la casa de enruina. Guau. ¿Me dejará cogerlo todo? Sí, perfecto. Llenísimo está. Guau, chaval. Está súper bien. Y esto, claro, no me va a dejar porque está... Ay. ¿Qué puedo soltar? ¿Qué puedo soltar? ¿Qué puedo soltar? Pues nada. Ni se me ocurre soltar nada. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque ahora venimos por aquí. El camino más largo. Uy, me ha ido. Madre mía, el camino más largo y casi me salgo. Aquí. ¿Qué es la bujía? Instala en el WAF. Instala la bujía en el WAF de Klim. Vamos a repararlo y seguro que me viene alguien. ¿Ves? Tío. Pero vamos a ver. ¿Pero cuántos son? ¿Pero cuántos son? Madre mía. Ha matado a este tío. Sí, pues espérate. O uso esto o... ¿Qué hago? O te ayudo o algo. Madre mía. Me han herido. Esta tía no puede ser más lenta, ¿verdad? Ah, que encima me quitan energía cuando tal. Vale, qué bien. Vale, ya, misión completada. No a misión. Habla con Klim. Sí, pero es que el Klim está en la jet. Ahora mismo está en la puta mierda. Y yo no tengo vendas. Tengo vendas, pero no la pena es que tú quieres. Sí, pues veamos clara. Necesito una venda rápido. A ver si me deja. Vamos a intentar. No. No me deja. Entonces, pues... Ah, bueno, a lo mejor me la puedo poner aquí. No, no me va a dejar. No me va a dejar. Ni siquiera cambiarla de sitio. Buah, tío. Pues voy a tener que... Encontré un radiador. Encontré la batería de coche. Vale, gente, pues nada. Vamos a ver. Aquí, si este tío tiene algo. Nada, basurilla. Y esto, vale. Necesitamos unas vendas para curarlo. Y luego tenemos que ir a recoger todo esto. O sea, es que... Tela. Vale. Sí, porque... Ah, espérate. Me han tenido jarapas que no he podido cogerlo. Y el coche necesita más cosas. Vale, pues nada, gente. Me voy a quedar por aquí. Porque volveré caminando a la base. Y en el próximo vídeo hacemos la otra parte de la misión. Así que esto es la misión de Clean. Parte 1. Porque no tengo batería en el móvil. Y porque me han jodido. Pero vamos. Cosa mala. Así que nada, gente. Gracias a todos por pasarse. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.